¡Ai les va y ai les va! ¡Ai les va y ai les va y ai les va! ¡Ai les va y ai 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 Que vivan los compadres y que viva la pachanga Que re bonito bailan las que andan con minifalda Y que vivan los compadres y que vivan sí señor Sobre todo mi compadre que es sincero y jalador Y que vivan los compadres y que vivan sí señor Sobre todo mi compadre que es sincero y jalador Y a la comadre chencha anda un poco alborotada Quiere bailar carave aunque no le sepa nada Y a la comadre chencha anda un poco alborotada Quiere bailar carave aunque no le sepa nada Y que vivan los compadres y que vivan sí señor Sobre todo mi compadre que es sincero y jalador Y que vivan los compadres y que vivan sí señor Sobre todo mi compadre que es sincero y jalador